Luis y Dulce son hermanos, ellos son parte ahora de una familia de corazón. Sus padres cuentan que aunque el proceso de adopción fue largo, nunca perdieron la esperanza de recibir en sus brazos a sus anhelados hijos. No nos indicaron fotos, nada, solamente nos leyeron los expedientes y con eso bastó. Con eso ya en el corazón de nosotros albergamos la idea y lo sentimos así que son nuestros hijos, que eran nuestros hijos. Inmediatamente cuando dieron las características de la niña, pude identificar que era idéntica a mi personalidad y de igual forma cuando dieron la lectura de las características del niño, él era idéntico a las características de mi esposa. Entonces eso fue algo, un flash inmediato, un flechazo inmediato tanto de mi esposa como mío. Actualmente en el registro del Ministerio de Inclusión Económica y Social hay 177 menores con declaratoria de adoptabilidad, es decir que están listos para integrarse a una familia. Sin embargo, solo 117 parejas están en el proceso. Tenemos una brecha. Lo ideal sería que existan más solicitudes de adopción y menos niños en el proceso. En este momento todavía tenemos lo contrario. Es importante que tengamos muchas más solicitudes porque de estas 117 familias tampoco es un 100% de garantía de que vayan a adoptar. Por ello, para mejorar los procesos de adopción e incentivar a que más familias se sumen, el personal del MIES participó de capacitaciones en Estados Unidos. Lo que estamos haciendo es fortalecer las capacidades de nuestros equipos técnicos con permanentes talleres, cursos. En fin, les estamos haciendo que ellos sean más ágiles para el desarrollo del proceso. En los actuales momentos lo que aspiramos es llegar hasta máximo un año. En el 2023 se registraron 33 procesos exitosos de adopción. De ellos, 30 fueron nacionales y 3 de familias extranjeras. Sin embargo, aún hay niños y niñas que están a la espera de unos padres de corazón, que les den el amor y la protección que solo la familia puede brindar.